hola república dominicana y el mundo estamos de un personaje valioso que puede darnos tres personajes en uno por eso dije un personaje valioso cariñoso apreciado todo un caballero porque aquí si hay talento y muchas cosas de que hablar si digo el nombre nadie lo va a conocer pero si digo no dejémoslo ayer que lo va a decir caballero hola muchas gracias por darnos la oportunidad porque usted es decir su nombre bueno gracias nombre primero lo primero que debo decir es que es un privilegio muy grande el que tengo de contar con la presencia de esta producción su persona en lo particular en mi casa es un honor muy grande yo soy rafael baré conocido como el payaso pin pin se dan cuenta que por rafael no lo iba a conocer pero por pintín a toda república dominicana lo dijiste tú la edad bueno yo nací en el 1957 deduciendo tengo 65 años o estamos en muy buenas condiciones físicas gracias a dios el nativo de donde bueno yo te puedo decir que soy nativo de santiago el barrio mío está dividido yo soy pepinero y joyero y joyero sí porque nací en los pepinas y en la joya pero me críen los pepines y en la joya mi familia mi abuelo es hermano de kiko el jumbo de kiko el jumbo yo soy familia de annavaré o somos familia yo soy familia de médida la que hace la sopa juan isidro es el tío de mi mamá es decir yo tengo tres troncos pepineros y aunque nací en la joya yo me siento pepinero y joyero y entonces los dos barrios más tradicionales de mejores historias culturales en los lechones que juegan los primeros varios de las mejores historias joya y los pepines quiere decir que está en las dos bellas historias y donde han salido tantos buenos personajes es probar y quiero decirte que así como yo iba el matadero y me bañaba en el río ya que de santiago también jugué muchos años en la barranca y bajaba a buscar tabletas al arroyo de los pepines y ni bajes yo recuerdo que mi abuelo cuando la barranca llegaba al bien lejos para allá mi abuelo tenía un burro en esa barranca lo que pasa que así como se derrumbó la casa de mercedita la tía mía y arriba así mismo mi abuelo tenía un como una especie de terreno ahí y eso se fue cayendo con el tiempo y no no rafael porque todavía no estamos en el área de los payasos a rafael tengo entendido que fuiste deportista claro en qué renglón que rama bueno como estudiante del colegio de esperanza tuve un buen entrenador romeo gómez romeo me hizo campeón nacional de atletismo desde los 11 años no perdí hasta los 18 fui campeón nacional de salto con pérdiga también participé en decatrum y estuve también participando en santiago en unas actividades que hacían a la uca mayma yo era también de la selección de santiago en atletismo tuve la oportunidad de competir a nivel nacional e internacional pues participé en muchos juegos nacionales y también participé en unos juegos centroamericanos del caribe fuera del país en la ciudad de barquisimeto venezuela y recuerda el año de eso y bueno eso fue en 81 cuando yo estudiaba en la universidad autónoma santo domingo eran unos juegos universitarios internacionales y de caribe a queda en iniciativa el atletismo bueno como te dije a los 11 años ya yo era campeón de atletismo escolar y iniciar como a los 10 o a los 9 como los diálogos desde pequeño empecé el atletismo diríamos que a los 10 años y hace como hace más o menos 15 años y se me dio mis últimas competencias por entonces fuiste selección nacional porque si ya viajate a competir ya era selección claro fui selección nacional bueno bueno generalmente llamaban a las selecciones para cuando íbamos a hacer competencias internacionales nos reunían nos entrenaban pero también no no participe mucho en esa selección de larga porque mi padre no no permitía que nosotros abandonáramos los estudios el estudio era más importante que el deporte siempre no es el correcto entonces recuerda cuánta competencia tuviste más o menos o cuánto campeonato bueno fueron muchas competencias yo puedo hablar de ti de los juegos nacionales yo tomé medalla cogí medalla de plata en san francisco de marco y yo cogí medalla de oro y de plata en los juegos nacionales de santo domingo yo hice yo llevé medalla de plata en barahona yo hice medalla de plata en en juegos como lo de moca es decir que yo tengo tenía a todos los nacionales que asistí traía medalla yo era medallista pero un atleta de alto calibre una competencia que haya sido como difícil para ganar en la competencia la recuerda bueno todas son difíciles porque recuerdo que en ese tiempo había mucha calidad y muchos atletas y para uno poder alcanzar el galardón había que entrenar yo recuerdo que la subida de las de los pepines yo tengo el récord que la subí 25 veces la subida de la cuesta la cuesta de los pepines y muchos atletas iban ahí pero nadie nadie hizo esa hazaña porque entonces yo lo hacía y el público que estaba ahí me estimulaba y me iba contando es decir que yo tenía una muy buena preparación y por eso yo iba y le ganaba a los capitaleños que generalmente eran de la fuerza aérea de la policía del ejército y yo como que ya me lo llevaba no llegaste a participar en juego los juegos olímpicos no no en los juegos a hablar del ejército algo militar militar y el círculo militar y deportivo sí mira no me gustó nunca porque yo en ese tiempo teníamos el prejuicio de la represión balaguerista y el hecho de uno estar dentro del ejército para mí en ese tiempo eso me resulta un poco chocante porque nosotros ser muchachos de barrio pues teníamos muchos compañeros que eran decíamos de izquierda entonces generalmente teníamos una libertad tan grande que es entrar al ejército el ejército tiene disciplina y yo veía cómo se iban esos atletas con una orden huyendo porque haya muy comandante y había que ir huyendo a reunirse porque una guardia esa libertad nunca la perdí ni la quise perder siempre quise ser atleta espontáneo y así lo disfrute más bien ahora que iba a decir agoriente y se me capó cuando pimpín habló de hacía 25 repeticiones en esa subida para que no sabes o tengo pimpines señor es como 100 metros pero es una loma bien porque es bien impinada entonces quien hace repetición en una subida así por el obligado que tiene que darse bueno porque que está cogiendo potencia en la fuerza en la pierna y si usted tiene potencia ya usted resuelve de ahí para allá y una competencia que haya sido fácil que haya sido fácil pero así de ganarla como estas y me resultó fácil yo puedo señalarle algo importante para los deportistas que escuchan esto yo me iba como le digo así es esa repetición en la cuesta yo me iba y le daba la vuelta a santiago yo me montaba un compañero en el hombro y le daba la vuelta a los play caminando descalzo por ende tenía unas piernas muy fuertes cuando yo me iba a santo domingo los primeros saltos que yo daba yo no me sacaba la pierna me ponía saltaba con una con un sudador pero cuando ya llegaba el momento difícil a los últimos momentos al momento estelar que yo sacaba la pierna entonces se asustaban y ahí yo le daba el tiro de gracia porque era que era que el entrenamiento me era un entrenamiento afanoso yo me levantaba a las cuatro de la mañana y eran todavía las siete de la mañana y yo estaba haciendo ejercicio es decir que siempre cuando fui a santo domingo competir en mi evento el salto con pértiga usted le explico el público salto con pértiga la garrocha usted viene corriendo con una barra en la mano subiendo la rodilla y cuando mete la rodilla cuando mete la garrocha en el hoyo el cuerpo sube agarrado de la garrocha y salta una barra que está arriba y yo saltaba a cuatro metros y medio es decir que es una altura bastante que de ventaja tenía yo que mi garrocha no era buena yo siempre competí con la gordura la rocha vieja y los que competían conmigo santo domingo tenían las rochas de la de las modernas aún así yo partía yo hacía mi trabajo si yo hubiese tenido tal vez la rocha de ese de esa calde de ese calibre también yo hubiese podido alcanzar otras alturas y hubiese sido un atleta de más niveles pero son circunstancias entonces quién era tu entrenador en septiembre mi entrenador siempre fue romeo gómez porque ya tú me está hablando de un entrenamiento que es el primer nivel con razón se vuelve claro pasó lo siguiente que al yo alcanzar ese nivel pues ya yo tenía yo estudié educación física conmigo estudió al señor de bares y yo estudié junto con radame lópez que también son pepineros y nos grabamos juntos y entonces ahí llegué un nivel llegó un momento en que yo comencé a investigar comencé a entrenarme como sea adquirir más nivel más conocimiento y mejorar el mejor entrenamiento sé que el atleta puede darse con luego cuando tiene conocimiento entonces en atletismo tiene alguna anécdota que recuerde bueno una anécdota que yo recuerdo del atletismo es que en santo domingo los atletas del cibao siempre tenían desventaja yo llegué a ganarle a muchas personas que cuando yo volví a la próxima competencia ellos me mostraban fotografías de eventos a donde lo llevaban a ellos a méxico a puerto rico a cuba la gente que yo le ganaba pero como yo era de cibao a mí no me daban la oportunidad y ellos me mostraban sus álbumes de fotografía me decían mira todo fue méxico esto fue esto fue en puerto rico pero los seis o menos es decir que cuando yo volvía yo lo picaba pero a mí no me daban oportunidad porque yo era de ciba la anécdota que puedo decir es que ellos me decían nunca se iba el campesinito si tú no viene para acá tú no va a tener oportunidad es el anécdota que le doy que siempre los atletas de aquí fueron opacados siempre sabe que siempre ha sido así toda la vida que el deportista del cibao o de santiago siempre opacado por el capitaleño aún siendo el de santiago mejor que ella claro pero pero conmigo se da lo siguiente que yo amaba el deporte por eso yo me entrenaba tanto por eso yo me metía por ejemplo en el canal de la otra banda yo me podía nadar a nadar distancia y por ejemplo si era que había que saltar yo saltaba con un pie mucho tiempo yo me preparé bien yo era un atleta yo me iba al matún y hacía saltos para atrás para adelante yo hacía flip la o sea es decir yo siempre me ocupe de prepararme y de tratar de ser el mejor por eso el deporte fue para mí un estímulo muy grande y yo creo que el deporte me no era sólo para yo alcanzar el nivel olímpico internacional no era para yo disfrutármelo yo creo que el deporte fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí como estudiante y diría que como como persona sana el deporte me ayudó mucho entonces un ídolo en el deporte recuerda bueno yo tengo mucho mucha persona que admiro pero me voy a remontar a los tiempos en que yo era niño yo por ejemplo dormía los pepines con mucha frecuencia pero bajaba porque estudiaba en el colegio de la esperanza y el agua donde me recogía en el barrio tabacalera que podría recordarle a ustedes que cuando cayó el puente de de la francia yo estaba durmiendo los pepines ese día sentía el temblor yo dormía los pepines ese día pero qué pasa que tenía días que dormía la joya también yo soy pepineros joyero y un ídolo de ese tiempo que me cautivó fue un boxeador que perdió conseja rodríguez y que hizo guante con como jamal y fue campeón nacional por el campeón mundial santo yo iba allá y lo veía entrenando y yo no he visto un atleta con un físico tan potente como lo tenía darío largo la vida algo me cautivó y lo admiré mucho tuve el privilegio de estar con él cuando murió y también de participar en el reconocimiento que se le hizo en el centro de la cultura por la institución a la que yo también pertenezco hoy a los unidos darío largo una figura una gloria de la república dominicana que hace darío largo que cuando iba a competir internacionalmente él llevaba el himno nacional fue el primero que inició con esa con esa práctica la vida algo fue grande y fue tan grande para despedir ahora que fue tan grande que mohamed lo pedía a él para guantear para prepararse por la porque la velocidad de él me ayudaba a mohamed a guantear y hacer la buena preparación claro no dejémoslo aquí porque estamos en deporte le dije que son tres personas en uno ahora si venimos con el payaso ping ping